... ...música... 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 ...bueno pues nos encontramos con un señor que hace 40 años... ...un poquito menos dejó a España sin siesta... ...y otros 11 más en aquellos Juegos de los Ángeles... ...Los Fernando Romay... ...muy buenas... ...40 años, ya empezamos, ya tienes que poner cifras a las cosas... ...bueno yo no, en la vida ¿no? ...di hace unos añitos o hace algún tiempo, no sé, pero 40... ...joder, qué mayor me ha hecho... ...oye, pero que la gente 40 años después se ha ocurrido de aquello... ...y eso que han venido selecciones que han mejorado... ...o generaciones que han mejorado bastante aquella gesta de... ...sí, pero es una gesta que... ...hombre, tiene su importancia en primer lugar por lo que fue... ...en segundo lugar por cuándo fue... ...y en tercer lugar por dónde fue, ¿no? ...fue unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, la primera medalla de plata... ...y sobre todo por lo que supone ahora, porque es la única... ...el único logro... ...que no lo han barrido los actuales... ...cosa que es mola... ...o sea, tener algo que perpetúe en el tiempo y ser los primeros... ...y que los actuales no lo hayan hecho... ...tiene su puntillo de gusto... ...que lo merecían ser campeones olímpicos... ...desde luego que sí, que no nos vamos a comparar con cómo juegan los de ahora... ...pero sí, en lo que hemos hecho, que tenía su importancia. ...que sin aquella plata de Los Ángeles, posiblemente Los Gasol, Navarro, etcétera... ...no es decir que no hubieran existido... ...pero no hubieran tenido un referente en el que mirarse. Bueno, yo creo que estos tienen calidad como para haber salido incluso... ...de debajo de las piedras, ¿no? Pero amén de esto, sí tiene su importancia... ...yo creo que más que es esto es... ...sin aquella plata de Los Ángeles... ...a lo mejor estos niños no estarían jugando ahora aquí... ...porque lo que más supuso es el boom del baloncesto que hubo después... ...o sea, yo por encima de la plata y de todos los reconocimientos... ...que está muy bien... ...hay una cosa que me llenó, yo nada más llegar a España... ...me fui a ver a mis padres a Coruña y a ver... ...porque no conocían a mi hijo... ...que nació justo el día que nos concentramos para el Preolímpico... ...hace 40 años... ...y... ...y entonces cuando fui a la Coruña... ...normalmente los bancos de los parques eran porterías... ...pues un chaval había puesto el banco de pie... ...y en el posabrazos esos que hay de... ...que está madera, madera y un posabrazos como de metal... ...tiraba para que fuese canasta... ...y dije, cuando un chaval es capaz de poner un banco de pie y tal... ...eso es que hemos hecho algo importante... ...por eso yo creo que estos chavales a lo mejor... ...porque fue importante para el baloncesto aquello... ...a mí me gustaría al margen de aquella plantilla de jugadores... ...hablar de una figura que yo creo que es clave... ...que es Antonio Díaz Miguel... ...hemos valorado suficientemente en España... ...a alguien de esa... ...primero esa precocidad en ser seleccionador nacional... ...antes de los 30 y después estar 40 años al frente del equipo... ...pero... ...o 20 y tantos años... ...pero con esa claridad de ideas... ...no, no, más que claridad de ideas... ...yo creo que Antonio lo que tenía era... ...no tener claridad de ideas... ...y buscar esa claridad allí donde las había... ...no, y me explico... ...Antonio además, es que no era profesional del baloncesto... ...Antonio se dedicaba a vender ropa de moda a las tiendas... ...era como intermediario, ¿no?, entre la fábrica y la tienda... ...y entonces él tenía una época de trabajo muy importante... ...y luego épocas de descanso... ...y normalmente esa época de descanso que había era que... ...en noviembre, diciembre vendía el verano... ...y luego hasta febrero, marzo no vendía el invierno el siguiente... ...entonces... ...en esa época se iba a Estados Unidos... ...que era cuando estaban todas las competiciones... ...y empezó a hacer amistad porque... ...además era un tipo especial... ...y muy particular y muy genial... ...hizo amistad con los grandes del baloncesto... ...Din Smith, Bobby Knight... ...Luca Arneseca... ...y se iba a las universidades a ver... ...y luego esto... ...lo que no lo sabe la gente es que esto... ...llegaba a Madrid, por ejemplo... ...y se iba por los colegios mayores... ...con las cintas que traía... ...explicar lo que había visto de nuevo en el baloncesto... ...claro... ...nosotros que vivíamos en... ...en una pensión allí con el Real Madrid... ...cada vez que veíamos que Antonio ha traído... ...películas nuevas de baloncesto... ...íbamos como locos para verlo ¿no?... ...con lo cual... ...pero él... ...digamos que la claridad de ideas... ...se la hacía por los conocimientos que adquiría... ...y por lo estudioso que era del baloncesto ¿no?... ...eh... ...me gustaría que se me aclararan... ...eh... ...no sé si son dos leyendas urbanas... ...es cierto que... ...España juega con publicidad a los ángeles 84 y... ...y que... ...nosotros teníamos un patrocinador que era Banco Exterior de España... ...hay que aclarar que los Juegos Olímpicos no se permiten... ...no se permiten... ...eh... ...eh... ...entonces porque... ...eh... ...era... ...una B... ...y entonces digamos... ...en el interior de la B había una E arriba y una E abajo... ...Banco Exterior de España... ...pero lo mismo que era Banco Exterior de España... ...era equipo de baloncesto español... ...entonces... ...era equipo de baloncesto español... ...vale que el logotipo era el mismo... ...y todo el mundo... ...aquí veíamos Banco Exterior de España... ...pero ahí se veía equipo... ...claramente se veía equipo de baloncesto español... ...no hombre... ...había que hacer todo este tipo de cosas porque... ...porque el baloncesto estaba muy necesitado de... ...de toda la ayuda que se... ...que pudiese entrar... ...para poder hacer un deporte que es lo que es hoy en día ¿no? Otra cosa... ...¿Fernando Romay ha llegado a conducir un 600? Fernando Romay llegó a conducir un... ...claro, claro que sí... ...claro... ...sí, sí... ...sí, sí... ...¿Cómo hacía? Fernando Romay... ...eh, condujo todo lo que... ...lo que podía... ...y sí, tuve un 600, sí... ¿Cómo? ¿Cómo? Pues pagándolo, o sea... ¿Cómo te metías en el servicio? No, no tenemos para tener Mercedes... ...tenemos para tener 600... ...eh... ...pues sí, ¿no? Un coche, pues necesito un coche... ...tenemos un 600, lo compro y ya está... ...y pa'lante... ...y ahí me metía como podía... ...y sobre todo lo peor era llevar a mis compañeros... ...pero bien, pero sí, pero era... ...entonces sí, ahora no podría, entonces sí... Ya por último, ¿estaremos en París? Espero estar en París... ...yo creo que España... ...eh... ...se necesita estar en París... ...el potencial del baloncesto español... ...tiene que estar en París... ...y sobre todo París puede ser un punto de inflexión... ...para... ...la entrada de los nuevos chavales... ...que están llegando los Golden Boys... ...esos que han quedado... ...campeones del mundo... ...así como hubo... ...la ronda de las doce y media... ...me lo quitan de las manos, oiga... ...el tema... ...y... ...que parece que está vendiendo... ...está aquí la amiga Macarena... ...que me parece que está... ...que está rifando turrones en la feria... ...don Fernando Romay... ...esperemos que en París... ...tengamos buenas alegrías también, ¿por qué no? ...un abrazo... ...venga hasta ahora... ...oiga innovation... Gracias por ver el video.